bueno que tal a todos gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez como dice el título el día de hoy les traigo algunos ajustes que van a llegar con el quinto aniversario en MOBA LEGENDS hace cinco años el 2016 para ser precisos que MOBA LEGENDS fue lanzado para que todo el público pueda utilizarlo aproximadamente yo lo empecé a jugar en octubre del 2016 y pues a lo largo de este tiempo ha sufrido muchos cambios ha ido mejorando de una manera realmente muy interesante y sobre todo ahora por este quinto aniversario nos traen muchos cambios sobre todo en el interfaz del juego y también el diseño de algunos de sus personajes como primera novedad tenemos por aquí la skin especial de MIYA por el quinto aniversario de MOBA LEGENDS como pueden ver es una skin bastante bien trabajada con efectos realmente bastante particulares que denotan todo el esfuerzo que le ha puesto Muntum para el diseño de esta skin desde el largo que ustedes pueden ver por acá la misma ropa de MIYA el mismo peinado de MIYA absolutamente todo este personaje denota que esta chica está con ganas de ir y darle unos flechazos a todo el mundo y bajárselos a todos sin ningún problema viendo un poco sus poderes aquí por ejemplo tenemos el segundo poder que cuando caiga la flecha va a ser como un área roja donde el oponente se va a quedar completamente parado porque sabemos que este poder tiene tiempo de control y a su vez también van a ir saliendo las flechas por los distintos lados de este círculo no realmente es un efecto bastante bueno para este poder que dejen claro de que MIYA está yendo con todo y con un par de flechazos en el late game te va a poder matar sin ningún problema como primer poder aquí también se observa el efecto de las flechas divididas que es el primer poder de MIYA donde aquí también van a tener una coloración un poco rojizo un poco este anaranjado un poco dorada y que va a ir haciendo daño a sus respectivos oponentes cuando estemos en combate contra ellos no realmente un buen efecto sobre todo para este primer poder que muchas veces es bastante letal hasta inclusive te puede permitir sacarte un savage cuando estás utilizando a MIYA y como su último poder con este skin especial por los cinco años pues MIYA cuando la active va a tener aquí como una especie de logo que va a ser el logo de la luna con el cinco de los cinco años de MOBA LEGENDS y se va a volver invisible y va a poder perseguir a sus presas sin ningún problema realmente es un efecto bastante bien trabajado al igual que también los otros dos poderes y será que le han puesto un montón de esfuerzo sobre todo para simbolizar el quinto aniversario de MOBA LEGENDS que está muy bien porque recuerden que MIYA fue uno de los primeros personajes que salió dentro del juego y también MIYA aparece siempre en toda portada de promoción de MOBA LEGENDS BAM BANG así que en verdad esta skin está muy buena y habría que tratar de obtenerla en lo posible si es que Muntum fuera a lanzarla y si es que está gratis para todos también sería una excelente noticia pero aún no han confirmado cómo va a ser su este desarrollo tal vez cómo va a ser su obtención a futuro como siguiente punto también importante tenemos el wallpaper oficial de MIYA que viene a ser sobre todo el wallpaper de presentación por el quinto aniversario que también está muy bien o sea ven el diseño está bastante bien trabajado también refleja la personalidad de la chica que es una elfa pues valiente y que pues está ahí en la arena para bajarse a cualquier monstruo que se le pase por el camino como siguiente novedad también tenemos aquí unos cambios en cuanto a los diseños de algunos personajes por ejemplo aquí tenemos un cambio en cuanto a la skin de Hayabusa no quiero le van a tornar como que un poco más agresiva con una tonalidad un poco rojiza un poco anaranjada que predomine más que los otros colores y pues que denote que este hombre está yendo también todo serio a bajarse a medio mundo con sus shurikens y también con sus sombras como siguiente cambio también en apariencias tenemos aquí el cambio de kagura le están haciendo un cambio completamente en diseño tanto base como también en el diseño de sus apariencias usualmente he estado viendo algunos diseños y pues se ve como que más aniñado o sea ya no se le ve como que tan seria sino como que le da un toque más juvenil un toque más a niña que pues está más o menos o sea como gusto personal no me gusta tanto pero pues es un cambio que mundún le está haciendo para probar cómo le encaja eso con su personalidad y también con algunas cosillas en parte de su historia también tenemos aquí un cambio en el diseño de Lancelot en varias de sus skins y también en su skin épica que viene a ser en esta del caballero que también está muy bien o sea en verdad el diseño de este skin si me ha gustado mucho porque como que le están dando mucho más carácter mucha más personalidad y se ve pues que realmente es un caballero que cuando te lo encuentres te va a matar con su floreta sin ningún problema así que también demuestra ese carácter que necesita el personaje cuando estemos en combate con él o ya sea contra él si es que está en el equipo enemigo también otro cambio que es bastante importante aquí que quiero resaltar con todos ustedes es acerca del interfaz del juego como pueden ver aquí desde hace casi como un año se hablaba de que mundún iba a tratar de optimizar lo que vendría a ser la pantalla principal del juego y en esta actualización por el quinto aniversario va a llegar esta actualización de lo que consiste es que esta pantalla que ustedes ven en el fondo va a ir cambiando conforme el tiempo vaya pasando si digamos tú juegas en la mañana vas a tener un paisaje medio claro si digamos juegas al mediodía va a ser este que ustedes ven en pantalla y si juegan más tarde a las cinco a las cuatro de la tarde se va a empezar a oscurecer hasta que lleguen al escenario de la noche donde va a ser completamente oscuro realmente es un efecto bastante bueno muchos otros juegos lo tienen y también se ve bastante cool que sobre todo correlacionen la hora de la vida real con la hora también del juego obviamente esto va a costar algunos recursos más dentro del teléfono sobre todo algunos recursos en la memoria ram pero pues no está para nada mal o sea más al contrario es un efecto bastante bueno bastante bonito que le añade demasiado sobre todo para tener esa experiencia inmersiva dentro del juego y también para ver algunos efectos bastante interesantes que pueden aparecer por aquí atrás realmente esto va a estar loquísimo cuando salga y pues va a ser uno de los mejores efectos que vamos a tener cuando esta actualización esté completamente disponible en el quinto aniversario de mobile legends como siguiente cambio que también es importante que ustedes conozcan se van a habilitar nuevos roles dentro de el juego hasta ahora sólo tenemos un rol de maestro y un rol de aprendiz pero aquí vamos a tener cuatro roles que son bastante útiles sobre todo para cumplir misiones y también para crear lazos con diferentes jugadores vamos a tener el lazo de romance el lazo de amistad el lazo de compañeros y pues también el lazo de compinches y estos lazos vamos a poder ir nutriéndolos haciéndolos crecer fortaleciéndolos a medida que cumplamos misiones va a ser algo bastante similar al maestro aprendiz que tenemos ahora que vas cumpliendo misiones y te dan recompensas y finalmente cuando logras la maestría te dan la skin especial de hilda con la cual tú puedes jugar en partidas clasificatorias sin ningún problema así que eso también va a ser interesante sobre todo con el afán de cumplir misiones con tu pareja con tu enamorada con tu amigo con tu cuño con tu vecino con quien más te guste jugar para que puedan cumplir sobre todo estas misiones y tener recompensas que van a estar realmente loquísimas y muy buenas como pueden ver aquí está los amigos mejor amigo hermano y también amantes así que va a estar bastante cool elija bien a su pareja y también consejo cuidado que elijan alguna foto femenina por ahí que muchas veces suele ser un hombre que se disfraza de mujer no se tenía que decir y lo dije señores porque hay que tener cuidado o sea mucha gente a veces me escribe y me dice leo este le estaba regalando cosas a una chica y resultó que al final era un chico así que cuidado con eso gente no se emocionen siempre tranquilos relajen la pelvis y vayan todo normal ok eso es un consejo de su amigo el conejo que es muy sabio así que tengan cuidado con eso porque ya le pasó y también aquí otra cosa que es importante pues son los niveles que les estaba diciendo que pueden ir subiendo y pueden ir adquiriendo recompensas así que nada esta viene a ser la próxima actualización que tendremos dentro de MOBA Legends por su quinto aniversario que está bastante bien son muchos cambios los cuales vamos a tener en cuanto diseño en cuanto personajes en cuanto interfaz en cuanto rendimiento en cuanto jugabilidad en cuanto opciones también para compartir con otros jugadores en fin va a ser realmente una súper actualización la cual hay que disfrutar así que espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido solo nos vemos en un siguiente videito para el canal fue para todos ustedes y hasta la próxima y 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 ¡Suscríbete al canal!